Muy buenas tardes, estimado Cristóbal y a todos los amigos de Dialogar. Bienvenidos a Planeta Vivo y como todos los miércoles para traerles las noticias a nivel de medio ambiente y todo lo que ha estado pasando a nivel mundial. Como primera noticia tenemos que a la población de Etiopía solo le queda rezar la vida presente en sus territorios y así aplacar la hambruna que azota al país. Mientras tanto, los cadáveres de animales se amontonan por falta de vegetación. Millones de personas no tienen suficiente comida, tampoco agua, pero tienen que enfrentar una sangrienta guerra civil. Es así como la sequía provocada por el cambio climático amenaza a África. El aumento de las temperaturas ha alterado el ciclo de las lluvias, lo que ha provocado que las poblaciones no solo de Etiopía, sino también de Somalia, requieran con suma urgencia la ayuda humanitaria. Terrible noticia con la que empezamos, pero es lo que está pasando en África. Nuestro siguiente informe es, un juez estadounidense dejó sin efecto la mayor venta de concesiones de petróleo y gas natural en alta mar, porque cuando subastó esos alquileres el año pasado, el gobierno no tuvo en cuenta la crisis climática. La sentencia invalida una subasta de 32 millones de hectáreas en el Golfo de México, de los cuales se vendieron 687.966 hectáreas para perforaciones petroleras y de gas natural en alta mar, en esa costa del sur de los Estados Unidos. La sentencia obliga al gobierno de Joe Biden a realizar un nuevo análisis medioambiental para cuantificar el impacto climático que tendría la futura extracción de gas y petróleo en la mencionada zona y decidir después si vuelven a impulsar estas concesiones. Una buena decisión de parte de este juez estadounidense. Como tercera nota, un grupo de investigadores aseguró que hasta ahora se han identificado y clasificado un total de 64.000 especies de árboles en todo el planeta, pero faltan aún más. La mayor diversidad de estos árboles se encuentran nada más y nada menos que en Sudamérica. El estudio afirma que aún quedan por descubrir al menos unas 9.200 especies. En general, alrededor del 43% de todas estas se encuentran en Sudamérica, seguida de Eurasia, de África, América del Norte y Oceanía. Somos uno de esos lugares que también está muy privilegiado con estas hermosas especies de árboles. Como cuarta nota, tal como ocurrió en octubre del año pasado, el también desprestigiado Congreso de la República actual se ha negado a tratar el proyecto de resolución legislativa que proponía ratificar el tratado internacional referido al Acuerdo de Escazú, que tiene como fin fortalecer los derechos relacionados al acceso a la información y justicia ambiental, también a la participación ciudadana y a la protección de los defensores ambientales. Si bien nuestro país participó en el proceso de elaboración de este acuerdo, suscribiéndolo en su oportunidad, el mismo debería ser ratificado por el actual Congreso de la República para que la adhesión sea formal. Sin embargo, lamentablemente, la mayoría de congresistas se niegan a confirmar el mencionado Acuerdo de Escazú. Terrible noticia. Parte del Congreso de la República y de nuestro gobierno que todavía no lo ratifica. Tenemos ahora lo que ha venido sucediendo, también otro terrible hecho en Sudamérica, en Ecuador, que mucho más del 50% de la Amazonía ecuatoriana está en concesión a la industria petrolera, lo que desde ya es un peligro para todo el ecosistema amazónico. La contaminación de los continuos derrames de crudo afecta directamente a las comunidades nativas. Las comunidades nativas de la Amazonía aún siguen sufriendo por la contaminación de sus ríos. Vayamos a ver este pequeño informe del derrame de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Líquido negro contamina la Amazonía de Ecuador. Este nuevo derrame de petróleo preocupa a las autoridades y la población en el norte del país. Ocurrió el viernes en un área ubicada en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos, fronterizas con Perú y Colombia. Según el gobierno, el desprendimiento de piedras a causa de fuertes lluvias afectó cuatro tubos de un oleoducto que transporta a diario unos 450.000 barriles de crudo. La empresa privada responsable del transporte del petróleo en la zona afectada, OCP, aún intenta reparar el oleoducto. En las operaciones de limpieza y contención trabajan también más de 100 técnicos del Ministerio de Energía y del Ejército. Por su parte, personal del gobierno monitorea los daños ambientales causados. Nos dimos cuenta que había el derrame de alta magnitud. Seguimos y se considera que hubo afectación a fuentes hídricas y también hubo afectación a terceros, así que se lo considera como un derrame tipo 3. Es decir, el nivel más complejo que requiere una respuesta a gran escala, según la Asociación de Protección Ambiental de la Industria Internacional del Petróleo. Tras las denuncias de dirigentes de las comunidades aledañas, organizaciones ambientales constataron que el derrame de petróleo contaminó el río Coca, utilizado por la población local para beber y pescar. Ya en diciembre pasado, la empresa tuvo que suspender el bombeo de petróleo debido a la erosión del suelo en esta área. Y en 2020, un hundimiento del suelo provocó la fuga de 15.000 barriles de crudo que contaminaron tres ríos amazónicos. Mientras, el abogado Pablo Fajardo, que defendió a comunidades indígenas afectadas por la petrolera estadounidense Texaco, exigió una investigación. El experto aseguró que no ha quedado absolutamente claro el argumento de que el desprendimiento de rocas generó la rotura del oleoducto. También criticó a la petrolera privada OSP y al estatal Petroecuador por los recurrentes eventos de contaminación en la región amazónica. La industria petrolera, presente en alrededor del 68% de la Amazonia ecuatoriana desde hace 40 años, ha generado enormes ingresos para el país, pero también ha causado graves episodios de contaminación y destrucción que han afectado a las comunidades indígenas locales y a la biodiversidad de esta selva, considerada como un pulmón del mundo. Como vemos, los derrames de petróleo siguen ocurriendo en toda nuestra Amazonía y en toda Sudamérica, en todo el mundo. Y, bueno, esto a manos, lamentablemente, del hombre, pero también están ocurriendo desastres naturales, de los cuales les vamos a comunicar después de este pequeño corte que tengamos. Ya de regreso en Planeta Vivo, les informamos que también esta semana, aparte del derrame de petróleo que ocurrió en Ecuador, también ha sufrido de un aluvión. El aluvión que castigó a Ecuador tiene entre sus causas las fuertes lluvias en Quito, debido a las condiciones atmosféricas por el incremento de la humedad en los diferentes niveles de la tropósfera e, indudablemente, también todo esto se debe al cambio climático. Veamos el siguiente informe. El agua y el lodo arrastraron ante ayer lunes vehículos, árboles, motos, colectores de basura y otros objetos que encontraron a su paso. El aluvión ocurrió en el oeste de Quito, después de varios días de intensas lluvias que marcaron un récord de precipitación en el país. La cifra de fallecidos ascendió a 22, según la última actualización del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador, emitida ayer martes. También hay 20 personas desaparecidas, 47 que resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, y múltiples viviendas dañadas. Se teme que los afectados sean más, ya que las unidades de bomberos, policías y de las Fuerzas Armadas, entre otras instituciones, siguen con las tareas de rescate, de remoción de escombros y atención a los ciudadanos afectados. El desastre natural se produjo alrededor de las 6 de la tarde de lunes, luego de varios días continuos de lluvia en la capital ecuatoriana. Bueno, lamentable noticia también que tenemos de esta semana, y esperemos que el número de decesos no siga en aumento, y que bueno, que las personas desaparecidas puedan al fin ser encontradas y reunidas con su familia. También les informamos que un grupo de científicos aseguran que disminuyó en un 14% la población de corales entre los años 2009 y 2018 por culpa de los nocivos gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Las altas temperaturas siguen perjudicando diversos ecosistemas, entre ellos el de los arrecifes de coral. Dicen investigadores que el calentamiento de la superficie del mar causó la muerte del 14% de esas especies entre 2009 y 2018, que sería el equivalente a casi 12.000 kilómetros cuadrados. El informe llamado El Estado de los Arrecifes de Coral del Mundo 2020 explica que el calentamiento global sería una de las principales razones de la desaparición de esos animales coloniales. Sin embargo, los expertos advirtieron que en algunas regiones del mundo muchos de ellos pueden llegar a resistir los cambios y sobrevivir, aunque en menor porcentaje. Los arrecifes cubren menos del 1% del fondo de los océanos pero albergan por lo general una cuarta parte del conjunto de la fauna y la flora marina, razón por la cual es clave su supervivencia y protección. Episodios de blanqueo a causa del aumento de la temperatura en la superficie marina es el principal factor de la desaparición de los corales, resaltó el estudio en el que participó el Instituto Australiano de Ciencias Marinas con la ayuda de 300 científicos que han recolectado información durante 40 años en 73 países. Bueno, al igual que nuestros bosques amazónicos, también son importantes nuestros bosques marinos, que en este caso son los corales. También les menciono el mar peruano. El mar peruano es considerado como uno de los más ricos del mundo. Sin embargo, se ve afectado por diversos factores como la sobrepesca, la contaminación provocada por el... porque al fin viene a ser también un vertedero a donde van a parar todo tipo de residuos y, cómo no, también la contaminación por los derrames continuos de petróleo. Todo ello está afectando enormemente a la rica y hermosa biodiversidad tal como la apreciaremos en el siguiente informe. El Perú es un país mega diverso. Tenemos especies nuevas desde la orilla, desde el intermarial hasta los más de 6.000 metros de profundidad que tiene el mar peruano. Hay algunas que se colectan y no sabemos que es una especie nueva hasta que la revisemos, pero hay otras que uno la ve e inmediatamente ya sabes que es una especie nueva. Mi nombre es Yuri Juker Mantilla, soy biólogo pesquero y me especializo en biodiversidad submarina. Parte de esta investigación es descubrir nuevas especies. De las especies que ya hemos descrito, la mayoría son equinodermos o fiuros especialmente, de babosas marinas y esponjas marinas. Y de las que están todavía por trabajar mayoritariamente son crustáceos, moluscos, moluscos con concha y babosas marinas. Hasta el momento tengo 18 especies nuevas ya descritas, publicadas, que se les ha puesto un nombre científico, pero tenemos más de 80 nuevas especies en el laboratorio todavía para revisar. Para esto se utilizan generalmente transectos, que son unas líneas que se ponen debajo del mar. Uno va contando cuántos organismos hay en una banda de ancho de un metro y con eso hacemos un inventario de especies. El mar tropical y la zona de transición es donde más investigación hago, no solamente porque hay más especies, sino donde hay más especies desconocidas. La gran parte de mis investigaciones son a menos de 30 metros de profundidad, pero cuanto más profundo vamos buceando, más cosas raras vamos encontrando. Entonces bajas y una de esas por ahí aparece un animalito que nunca lo has visto. Es como que se te acelera el corazón. Si es una especie nueva, ahí viene ya todo un proceso sumamente complejo para poder describir la especie. Tengo que tomar las bebidas, describir el color, qué características anatómicas tiene. Las especies cuando están vivas tienen un color totalmente diferente a cuando están conservadas en alcohol. Entonces se toma fotos poniendo una escala. Cada foto también se le pone un código. Sí, la cámara fotográfica es fundamental en este tipo de investigación. Luego se hace un análisis de anatomía interna y también se saca un pequeño pedazo de tejido para que se haga un análisis genético. Se crea un código de barras para esta especie y se compara con otros códigos de barras de otras especies para ver similitudes o diferencias. Y finalmente se manda ese escrito con sus fotografías a revistas especializadas. Cuando uno encuentra la primera especie nueva y se certifica que es una especie nueva, es así como un loro de vida. Y sobre todo que sabes que es la primera de toda una fila de otras especies que vienen luego. Bien, como vemos, también somos afortunados de tener una vasta riqueza marina en nuestro mar peruano y todos los peruanos tenemos que ser conscientes y defender a nuestro mar peruano de todas estas empresas irresponsables con toda esta biodiversidad tan rica que tenemos. Y el día de hoy, 2 de febrero, es el Día Mundial de los Humedales. Dos de los humedales más importantes del Perú se encuentran en la región de Junín. Se trata de las 48 lagunas en el distrito de Marcapomacancha, provincia de Yauly y el otro gran humedal en la Reserva Nacional de Junín, donde se ubica el lago Chinchaycocha. Lamentablemente existen humedales que son usados como botaderos de basura, como es el caso de la laguna de Paca y otros que están contaminados por relaves mineros, como el lago Chinchaycocha. En el Día Mundial de los Humedales, que se celebra hoy, tenemos para ustedes el siguiente informe, los humedales y la biodiversidad. ...la encrucijada en la que está en juego la vida en la Tierra. Se calcula que un millón de especies están amenazadas de extinción. La predicción de su desaparición no es un titular que refleja una estadística poco relevante para nuestra vida cotidiana o nuestro mundo natural. Al contrario, la pérdida de biodiversidad es un asunto muy personal para cada ser humano. Sin biodiversidad, nuestras aspiraciones en pro de un mundo mejor para todos no se cumplirán. Sin biodiversidad, nos enfrentamos innegablemente a un futuro incierto. La pérdida de biodiversidad se refiere a la desaparición, la degradación y el uso insostenible sin precedentes de los ecosistemas de los que dependemos nosotros y todos los demás organismos vivos para sobrevivir y prosperar. Los ecosistemas saludables y diversos, sobre todo los humedales, son la base que sustenta nuestra vida. Proporcionan agua, alimento y sostienen la economía. Además, aportan soluciones eficaces con relación a la salud, la pobreza, el cambio climático y el desarrollo sostenible en general. En este momento, proteger la biodiversidad en todas sus formas es tan urgente como hacer frente al cambio climático. El 2020 marca un hito para actuar en favor de la biodiversidad, ya que nuestros esfuerzos anteriores no han sido suficientes. Las decisiones que se adopten este año sobre una hoja de ruta mundial para la biodiversidad deben ser el motor de una nueva forma de pensar y de tomar acciones sin precedentes. Pero no podemos esperar. La transformación puede comenzar hoy. El día mundial de los humedales. Debemos evitar que se pierdan más humedales, el ecosistema más biodiverso y valioso que tenemos, y restaurar los que ya se han perdido. Los humedales comprenden ríos, lagos, marismas y turberas, y también manglares, arrecifes de coral y estuarios. Esto explica por qué el 40% de las especies del mundo viven o se reproducen en los humedales. Las turberas y los manglares son eficientes sumideros de carbono y, por lo tanto, son cruciales para hacer frente a una emergencia climática que está impulsando la pérdida de biodiversidad. Los servicios que brindan los humedales son incalculables e irreemplazables. Sin embargo, sorprendentemente, los humedales están desapareciendo más rápido que ningún otro ecosistema. Se ha perdido más del 35% en menos de 50 años. Además, 25% de las especies dependientes de los humedales continentales y 23% de las especies en humedales costeros y marinos están amenazadas de extinción a nivel mundial. No es demasiado tarde para evitar una extinción masiva y asegurar nuestro bienestar futuro. Para ello, los humedales deben estar en el centro de las discusiones, decisiones y acciones nacionales y mundiales sobre biodiversidad en el 2020 y más allá. Podemos determinar un futuro positivo para la vida en la Tierra. Solo tenemos un camino ante nosotros. Debemos tomarlo. Bueno, entonces tenemos el día de hoy para reflexionar y que nos haya quedado un poco mejor claro la importancia de nuestros humedales con ese pequeño informe. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy en Planeta Vivo. Y ahora nos enlazamos con nuestro estimado Cristóbal. Muchas gracias. Esta parte última, el Día Mundial de los Humedales, es una corroboración de nuestro interés, tu interés y nuestro interés que se mantenga esas zonas como las que tenemos aquí y en muchas partes del mundo. En nuestro huancayo tenemos muchos humedales rumbo a por acá, por ejemplo, por la margen derecha, tenemos ahí por la huaicha, por ejemplo, tenemos muchos humedales. Te agradecemos mucho, Dayamis, de inmediato nos vamos a hablar con un otro huancaino, bueno, tú no lo eres, pero tiene sangre huanca, me refiero a Don Pedro Morales. Te agradecemos mucho y esperamos contactarnos. Ojalá que no sea espaciado, vamos a ver si en el transcurso de los días conversamos algunos temas, Dayamis. Nos vemos una vez por semana y a ver si telefónicamente contactamos y mantenemos la comunicación. Claro que sí. Y bueno, ya nos estaremos viendo otra vez con usted y con todos los amigos de Dialogar el próximo miércoles para traerles más informes y noticias sobre lo que viene pasando a nivel mundial. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias, Dayamis. Gracias, Dayamis.